El FC Barcelona pasa cuartos de final de la Liga de Campeones tras ganar al Olympique de Lyon en el Camp Nou, con tantos de Coutinho, Piqué, Dembélé y doblete de Leo Messi. El Olympique de Lyon llegó a poner el 2-1 en el marcador, pero el Barcelona se convierte en el único equipo español que sigue adelante en la máxima competición europea tras las eliminaciones de Real Madrid y Atlético. El Liverpool eliminó al Bayern de Múnich en el Allianz Arena, con doblete de Mané y otro gol de Van Dijk. El conjunto inglés que dirige Jurgen Klopp derrotó por 3-1 al líder de la Bundesliga y se mete entre los ocho mejores equipos de Europa.